En un instante sucedió lo que fue dejó y se vio La cortina que cerró, una función que terminó Libérame Nunca hubiera imaginado que tu besas hablado que eres repugna Nunca hubiera imaginado que tu besas hablado que eres repugna Un colmillo de marfil lo que me llevó hacia ti Los girasoles de Van Gogh que robaron tu corazón Libérame Nunca hubiera imaginado que eres repugna Nunca hubiera imaginado que tu besas hablado que eres repugna No se vio No se vio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.